Llegó el día. Las demandas deben ser escuchadas por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, dicen los estudiantes. ¿Es más importante la imagen que se dé de nosotros a nivel mundial que solucionar las demandas del movimiento estudiantil a causa de una represión protagonizada por un gobierno y un gabinete poco tolerante? ¿Es más importante la invitación para acudir esta tarde a la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelóico, es abierta? Se pide al pueblo mexicano que no deje solos a sus jóvenes, que los ayude a hacer más fuerte la voz que grita justicia por sus compañeros asesinados, por los desaparecidos, por los encarcelados. Que sea este 2 de octubre un día en que se escuche el futuro de México, nuestros estudiantes universitarios. A la opinión pública así es como comienza la invitación del Consejo Nacional de Huelga al mítin de esta tarde en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. No invitan a la violencia, solo quieren dialogar de manera pública con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, para que le den a conocer su pliego petitorio. Uno que el primer mandatario ya conoce, pero quiere discutir en privado. El orden no debe ser impuesto. No admitimos presión armada, relata uno de los volantes elaborados por el CNH para enterar a la población del mítin en Tlatelolco. El orden debe ser un equilibrio que se suscita en el interior de la sociedad sin fricciones criminales. Este equilibrio puede lograrse mediante el diálogo, el que funcionarios soberbios no han querido entablar, continúan comunicando en la propaganda. El diálogo pudo haber evitado la muerte de muchos estudiantes. La actitud gubernamental ha multiplicado nuestras energías, y estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad de verdaderos mexicanos. Nuestra lucha solo tiene una meta, la libertad, exclaman los estudiantes a través de las letras de sus volantes. Entre la propaganda se puede ver cómo ha actuado la represión no solo en los estudiantes, sino en la ciudadanía, ilustración, a 50 del 68, amenazas de los cuerpos policíacos. Y es que también debemos estar atentos, como medios de comunicación, como ciudadanos, como asistentes a este mítin convocado por el movimiento estudiantil a través del Consejo Nacional de Huelga. Esta mañana, a través de sus redes sociales, Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, posteó que se recibieron órdenes de apresar a los líderes sin tener que echar balazos, y dio a conocer que se dispuso de un plan consistente en tres partes. La Operación Galeana, una maniobra envolvente para que miles de soldados dispersen a los manifestantes del mítin de hoy en la Plaza de las Tres Culturas. El despliegue de un destacamento especial de 110 elementos del Fatayón Olimpia, cuya única misión es apresar a los líderes y destacamentos militares en todo el país preparados para sofocar cualquier protesta. Marcelino García Barragán ha advertido que actuarán si todo se sale de control en el mítin de hoy. Foto, a 50 del 68 el edificio Chihuahua entre estas publicaciones posteadas en redes sociales oficiales. García Barragán también aseguró que solicitó al Capitán Fernando Gutiérrez Barrios, director de la Federal de Seguridad, la ocupación de algunos departamentos del edificio Chihuahua, en la unidad habitacional Tlatelóico, ahí, en la Plaza de las Tres Culturas. Gutiérrez Barrios, tomó el teléfono y habló con el general Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial, me pasó el auricular. Le dije a Oropesa que me consiguiera para antes de las dos de la tarde los departamentos que pudiera para meter una compañía. En media hora tenía conseguidos tres departamentos vacíos a mi disposición, uno en el tercer piso y dos en el cuarto piso. Foto, reveló el líder de la Defensa Nacional, lo que quieren es evitar que los jóvenes se trasladen al casco de Santo Tomás y dicen que, bajo advertencia, no hay engaño. La publicación de Marcelino García Barragán, vale la pena leerse íntegra, teniéndose conocimiento de que iba a celebrarse un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, y que en él se exhortaría a los asistentes para marchar al casco de Santo Tomás, y tratar de apoderarse de la citada instalación, desalojando a las tropas que lo ocupaban. Como tal decisión amenazaba con llegar a una situación grave, dispuse que la 2-Brigada de Infantería Reforzada montara la Operación Galeana al mando del general de Brigada Crisóforo Mazón Pineda. Su misión, por medio del convencimiento impedir que los concurrentes al mitin se trasladen al casco de Santo Tomás, y aprehender y entregar a la policía preventiva los elementos subversivos. Solo en el caso de que el ejército sea agredido con armas de fuego, será frente a la situación contestando con armas de fuego, poniendo especial cuidado en ordenar que se batan directa y únicamente, los lugares de donde éste provenga, para que en lo posible se eviten desgracias en personal inocente. Los ojos del pueblo deben estar esta tarde, a las 5 exactamente, en la Plaza de las Tres Culturas. El mitin convocado por el Consejo Nacional de Huelga, quizá sea uno de los más grandes organizados en la historia de este movimiento que comenzó en julio, y que no pretende parar hasta que no vea solucionadas sus demandas. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT, porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. ¡Gracias!